¡Suscríbete al canal! Estoy intentando ponerme al día con las cosas que me mandáis. Y ahora tenéis que decir, mentiroso, eso es imposible. No puedes. No porque no quieras, es que no puedes. ¿Cómo me cuidáis de bien? Tengo aquí... Yo qué sé. Y como siempre empiezo por arriba, pues claro, habrá gente que dirá, ¿qué pasa? ¿Te has olvidado de mí? No. Prometo ponerme al día. Uno de estos días. O uno de estos años. ¿Te has pasado por mis shorts? En los comentarios. Dime si estás viendo mis shorts. Y también dime si estás viendo mi Instagram y mi TikTok. Y dirás, es que son los mismos vídeos. Ya, pero hazme una visita. ¿Vale? Por favor, hazme una visita en todos los sitios para que el algoritmo, pues, se acuerde de que los Iron Masters no solo existimos, subsistimos, sino que además insistimos. Pau Purrín. Coach Salcedo. Modifica tu press de banca con mancuernas. Vamos a ver. Pues nada, como habéis visto, empieza aquí y luego hace un poquito así y pone el antebrazo, pues, ligeramente oblicuo, ¿no? Con respecto al otro antebrazo. En lugar de estar aquí paralelos, pues los gira un poquito así, ¿verdad? Un poco los angula con las mancuernas. Y nada, pues, ¿qué tengo que decir? Pues que se puede hacer, incluso mucho más abajo, que es válido. Que trabaja la biomecánica diferente del hombro, del pectoral, de todos los músculos involucrados. De hecho, cambia la biomecánica según Paja se subes. Todo el mundo lo sabe o debería saberlo. Los fondos más estrechos o los presos más estrechos trabajan más el tríceps y solicitan más el deltoide, los partículos 1 y 2, frontales. Y a medida que vas subiendo, pues, trabaja más el pectoral, pero trabaja de forma diferente porque trabaja en aducción. Cuando estamos aquí abajo, trabaja en flexión. Luego son fibras superiores. Cuando estamos aquí, podemos localizar más el sector de fibras. Por lo tanto, son matices. Yo os digo cuál es el que prefiero. Normalmente hago así, y me tumbo, y estoy aquí. Siempre aquí. Y luego, esas modificaciones las hago para ir probando sensaciones complementariamente. Nunca de inicio. Y, por supuesto, a mis alumnos las hago probar todas, todas. Pero cuando necesito o cuando quiero que me tan peso, esta, aquí. ¿Vale? 80, 85 grados. Es que depende un poquito de la anatomía de cada uno. Pero por ahí anda la cosa. Luego, no estoy de acuerdo. Coach Salcedo. Un fuerte abrazo desde aquí, desde la tierra de los Iron Masters. Ulises World. Con dos S. Pues vamos a ver qué nos cuenta. Habla del Arnold Press. Staple exercise for growing boulders. Staple. Imagino que será el gesto, ¿no? Así, en modo horquilla, en modo... Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. A ver, tenéis que prestar atención. A lo mejor tenéis que volver atrás, ¿vale? Porque tiene varios errores. Entonces, yo me he quedado un poquito como mesmerizado, viendo como estaba muy abajo, los codos muy abajo. Luego, aquí se separaban un poquito, pero bueno, de alguna manera se mantenía un rango muy bajo. A ver, llegaba muy arriba, con lo cual los trapecios, pues, estaban formando parte de la parte final del movimiento. Y bueno, pues, se puede hacer. Simplemente, si tú tienes mucho trapecio y tus deltoides están mal, pues, tienes que cambiar. Y en vez de estar aquí arriba, tienes que estar abajo, ¿vale? Simplemente. Pero es que resulta, y fijaros cómo, durante la explicación, dice que sirve para todo su deltoides frontal, lateral y posterior. Y luego, cuando hace la variante, aquí delante, que es una variante que con las pesas aquí te tira más hacia adelante, con lo cual tienes que estar más atrás, más apoyado, y, por lo tanto, los erectores espinales todavía tienen que estar más pendientes de que el peso no te lleve hacia adelante, se te caigan las mancuernas, dice que solicita su coro. Se ven las imágenes que su abdominal está absolutamente relajado. En todo momento, no hay un solo momento en que el abdominal esté contraído, ya sea aquí como aquí. Y, pues, que estamos muy aburridos, como siempre, de que esta gente no se vea en la publicación, de que, a ver, este tío ha posado un millón de veces. Este tipo de personas se pasan el día delante del espejo. Y tiene que saber distinguir entre una contracción abdominal y simplemente que se le vean los abdominales marcados y que se piense que es una contracción abdominal. Es un, por supuesto, enorme error en todos los sentidos. Y lo mejor de todo es que la ejecución es perfectamente factible y plausible siempre que no tengas que delimitar claramente tus objetivos porque no quieras trabajar los trapecios, pero en este caso está trabajando en cadena cinética todo y es válido. Yo siempre digo que podemos subir hasta arriba en cualquier tipo de gestión de tus deltoides. Pero, si lo que quieres es trabajar solo deltoides, es hasta los 90 grados. Y lo demás son otros músculos en cadena cinética. Y lo he explicado, pero si quieres verlo, pones deltoides, Iron Masters, Preses, y te sale la explicación mecánica de por qué, de por qué, a partir de los 90 grados, el deltoides ya no participa en la acción mecánica y solo puede sostener o fijar la articulación para que el sistema no se desmorone. Al final termino explicándolo, como siempre. Bueno, pues ha estado muy bien, mal, Ulises, porque es evidente que solo te miras para verte, pero no para mirarte. Qué curioso, ¿no? Ver, mirar. Normalmente, pues, vemos, pero no siempre miramos. ¿A que sí? Vamos al siguiente. Nick Walker, 39. The Mutant. El Mutante. Que tiene muchos seguidores. Este es Nick Walker. Porque lo tengo aquí. A ver, primero pongo el vídeo, ¿vale? ¿Vale? Y bueno, pues nada. A ver, habría que probarlo para ver si aporta lo suficiente en cuanto a sensaciones, aparte de tener aquí un bloqueo en la zona del cubito y radio, aquí, en esta parte, y que te puede hacer daño. Este tipo de personas, pues a lo mejor no sienten dolor. Es así. A lo mejor están tan acostumbrados a tener que inocularse sustancias que ya están insensibilizados. Y bueno, por ahí va la cosa un poquito, ¿no? Porque me le ponen de ejemplo de alguien que cuando hace los preses, pues que no baja una mierda. Y que además, o sea, aquí, que parece que está haciendo pectoral, y de hecho están haciendo pectoral, y coge pues las de 60, 70, 80, 200. A ver, no te digo yo que bajen hasta aquí, hasta donde bajamos los Iron Masters, sino, bueno, razonablemente, ¿verdad? Este tipo de bajada en la que la mancuerna a veces incluso llega a apoyarse, y parece que no puedes bajar más, pero en realidad sí puedes bajar más. Estas personas, si bajan por debajo de los 45 grados, el peso, pues olvidaros, nada de mutante. Se acabó la mutación. Estas personas, pues de pronto dicen, uy, si ya no puedo coger 70, tengo que coger 40 otra vez. Si 40 es de personas débiles. Bueno, pues a lo mejor somos débiles de músculo, pero fuertes de mente. Somos capaces de separar la paja del heno. Y de ver que cuando somos naturales, pues tenemos que recurrir a solicitaciones mecánicas límite para reclutar el mayor número de fibras contractiles y conseguir la máxima hipertrofia de modo natural. ¿Te has enterado, amigo Nick Walker? Que, pues lógicamente, no sabes ni que existo ni lo vas a saber nunca. Pero que es la realidad. A ti te cogen como ejemplo y yo tengo que desmontar el ejemplo. Y lo desmonto, pero bien desmontado, ¿eh? Lo desmonto y si estuvieras aquí, te lo demuestro, vamos. Ya te digo yo, aunque seas capaz de levantar mi coche, luego con dos mancuenas de 40, ya veríamos hasta dónde baja usted, don Nick. Un saludo a todos, a los seguidores de Nick Walker, que sigan, por supuesto, siguiéndole, para ver hasta dónde llega antes de explotar, pero que sea de una forma sana. Porque hay gente que de verdad está deseando que esto termine mal. En serio, hay gente que disfruta con las penurias consecuencias de este tipo de mutaciones. Hasta luego. No os voy a llamar mutantes, ¿eh? ¿Te imaginas? Los Iron Masters son mutantes. Vamos a demostrar de lo que somos capaces, sin pensarlo únete, somos Iron Masters, Iron Masters, Iron Masters.